Llega un hombre que es del sur y lo habla todo con la Z. Tenemos que hacer algo esta noche que si no nos vais a abandonar, yo sé que no os abandonáis porque sé que me queráis, bueno a mí no a ella, yo soy más feo, ¿cierto? Cierto. Qué pasada. Sí, qué pasada. Vamos a hacer algo porque vamos a hacer algo, ya está. Yo lo que diga mi mujer. En principio tenemos una cebolla, una cebolleta, luego Dios dirá. Vamos a partir la cebolla por medio que esto será unos 200 gramos por ahí, ¿verdad cariño? No tengo ni idea. ¿Cómo que no tengo ni idea? Como yo no tengo ni idea, lo que pesa. Bueno, bien empezamos. Bueno, vamos a partir la cebolla, la cebolleta por medio y ¿cómo se llama eso de picarla? Bruxné, bruxé, ¿eh? No lo sé. Pues no lo sabes. Es juliana, yo eso ya de bruxé, bruxné, no lo sé, no lo tengo ni idea. Bueno, vamos a partir la cebolla en... ¿cómo me has dicho? En juliana. En juliana, muy picadita, al lío. Vamos a encender el fuego este pequeño. Le vamos a usar un poco de aceite y vamos a... aceite de oliva, mantequilla, lo que os guste. Vamos a calentar el aceite y vamos a pasar los 100 gramos aproximados que hay de cebolla. ¿Verdad? Verdad. Cariño, hoy no estoy yo inspirado, ¿eh? No, se ve que no. Bueno, vamos a ir haciendo esto. Una vez que tenemos la cebolla posada y transparente, le hemos añadido un poquitín de sal, ¿eh? Para que llore. El que viene ahora voy a hacer yo. Estoy molido, de verdad, cariño, ¿eh? Molido, hecho polvo y me haces aquí ahora a trabajar. Almendra, ya sea entera o sea laminada. En este caso tenemos laminada. No tenemos... no tenemos almendra entera. Las vamos a tostar algo, ¿qué hay más? ¿100 gramos de...? Sí, 100 gramos. ¿Qué pasa? Tenemos también otros 100 gramos por ahí de almendra. ¿Dónde te vas? Almendra cruda, ¿qué? ¿Cómo? No me voy, cariño. Estoy aquí al lado tuyo, tú sabes que yo te quiero. Además, no me quede remedio. Tengo que pagar la hipoteca. No me puedo ir a ningún lado. Esto es... Vamos a posar un poquitín de la almendra, ¿eh? Bueno, a posar la almendra no. Tostarla. Tostarla, ¿eh? Si tenéis entera que no es laminada es exactamente igual, ¿eh? Entera. Nosotros que en este caso teníamos laminada. Pues venga, a tostarla un poco. Una vez tenemos la cebolla y la almendra, la cebolla posada, la almendra tostada, antes que se nos queme, que si no amargaría, le echamos un chorreón de vino blanco, que tengáis bueno, vino de cocinar, o... El teléfono está sonando, ¿eh? Sí. O añadimos un poco de brandy o un poco de whisky. Sí. Y lo dejamos tres minutos que hierva y reservamos. ¿Dónde está el teléfono? Bueno, esto ya ha estado dos o tres minutos hirviendo. Se ha consumido el caldo y reservamos. Bueno, que parte de que reservamos no ha entendido, cariño. Ya está. Vamos a pagar, vamos a reservar. Lo siguiente. Fileta de lomo, ¿eh? ¿Estamos? Fileta de lomo de cerdo. Esto habría que sacarlo. Sí, porque cocinarla ahí dentro no va a dar, cariño. Cariño. Que pasada, ¿no? Sí. ¿Me estás vacilando o qué? No. Vacilar que se escribe con V o con B de V. Los filetes los vamos a sacar, los vamos a cortar en chelita y los vamos a salpimentar y una cabeza de ajo. Al lío. A grosso modo hemos partido los... Hemos cortado los filetes y vamos a proceder a salpimentar. Esto es muy poco, ¿eh? Cariño, otra vez. Adiós. Ahora es poco o mucho. No mueve la cámara. Vamos a salpimentar con esto, esto. Una mala tarda la tiene cualquiera. Toda la que se había derramado, no mueva el móvil. Toda la que se había derramado la hemos echado aquí, ha venido justa, ¿eh? He tenido tiempo para vaciarla. Sí, para tirarla. Ha venido justa. Hemos salpimentado, digo... La he echado sal. Le he echado sal por las dos caras. Si es que no puede dar, cariño. Ahora la vamos a echar pimienta. Yo creo que con la pimienta ya habría, ¿no? Esto depende del gusto de cada cual. Pero el chelporto sí, que no solamente uno a poco. Cariño, ahora lo revuelvo ya y bueno, lo voy a revolver y ya seco el azah y la pimienta. A revolverlo. ¿Dónde está el mielgo? Bueno, vamos a poner otra salpimenta al fuego. Le echamos un poquitín de aceite y donde vamos a... Donde vamos a hacer el lomo. ¿Os habéis dado cuenta que no he cortado, no? Cariño. ¿Qué? Ahora estoy con los ajos, no con el aceite. Yo qué sé. Te veo distraída, ¿eh? Tú sí que estás distraído, ¿eh? Un poco. Te veo ausente. ¿Eh? Me gusta cuando me hablas porque estás como ausente. Machacamos un poquitín ocho o diez dientes de ajo enteros, sin pelar ni nada, ¿eh? Este está pelado pero ha sido por motuo propio. Se ha pelado sin yo decirle nada, ¿eh? Yo no le he hecho nada y está pelado. En fin, ocho o diez dientes de ajo. Esto todavía está frío. Vamos a esperar que haya viste. Se nos calienta el aceite, la almendra y la cebolla. Y sí. ¿Eh? ¿Dónde? Y sí. En el vaso de la batidora. Esto, aquí, en cristiano. ¿No? Sí. Vale. Vamos a freír los ajos. Sin que se nos quemen, ¿eh? Para darle un poco de sabor al aceite. Ajo. ¿Qué te gusta el ajo, cariño? Me sí. ¿Qué yo te gusto? Tú no. Vaya por Dios. Leche evaporada o nata de cocinar, lo que tengáis. ¿Cómo va el ajo? Bien. Yo creo que ya está, ¿eh? No, entonces todavía está cruda. No, está cruda. Está como tú. Uy, que está cruda. Eh, doscientos. Doscientos. Doscientos mililitros. De nata de cocinar aproximadamente. De nata de cocinar o de leche evaporada. En este caso, la leche evaporada. ¡Eh! Aquí, donde estaban los otros. Y ahora... ¡Eh! ¡Rrrr! ¡Eh! ¡Rrrr! ¡Helao! ¡Qué más! ¿Cómo picaba el ajo? ¿Cómo picaba? Vamos a retirar el ajo que se nos quema, ¿eh? Vamos a retirar los ajos y los desechamos. ¿Ok? Añadimos los piletes de lobo que habíamos cortado groseramente. groseramente no, a grosso modo. Estas son de una vez y no te llevan hasta uno este y otro. Cariño, está el fuego a tu mínima expresión, ¿eh? Sí. Mientras se le van haciendo los piletes, que es esto, vamos a darle molinete a almendra. Una vez que hayan tomado color por ambas caras, ¿verdad, cariño? Sí. Qué cariño lo tiene. Y tú lo tienes más que sementar más. Eso, lo echamos. Le echamos el batido, ¿eh? Esto lo vamos a tener sobre unos 5 minutos, por ahí. Me traje a alguien que es eso demasiado batido, es que es con piletes. Esto ya tendríais que adecuarlo vosotros a... Claro está, a las proporciones de carne que vayáis a utilizar, ¿eh? Pasa. Cariño, estás despistado hoy, estás grabando ahí las pasas que las graba. Tienes que sacar las pasas sultanas. ¿Son sultanas? Sí, son sultanas. Yo creo que las tienen, ¿no? Yo que sí. Un puñado de pasas ahí también a grosso modo. A grosso modo. Oito, a grosso modo. O sea, hay unas pasas, un puñadito de pasas. Dejamos al fuego, que esto va más rápido de lo que yo creía. Y dejamos de 3 a 5 minutos. Bueno. Ha tomado un color algo rubio a causa de la cebolla tostada, la cebolla y la almendra, ¿eh? Cariño. ¿Qué? ¿Esto cómo se hace? Ya está. Ya está, que esto no lo pongo aquí, ¿eh? Esto que hay que presentarlo en condiciones. Lo presento así. Sí, como en el restaurante de cuatro estrellas o cinco, ¿no? Y ahora hay que firmar el plato. ¿Esto cómo se firma? Sí. ¡Ya está, firmado! ¿Lo coge bien? Sí. Si no lo coge bien, lo verán peor. A comer. Sleep by.